Chazarreta, Lorenzo Frutos que lucha con el arcón, la tiene el número 10, atrás con Chazarreta que metió el pelotazo para Penayo, pero llega primero Fernández, cuando pedía falta, y echó a Lorenzo Frutos por una segunda tarjeta amarilla, la expulsión es para Lorenzo Frutos, que es el primer instituto que está con 11, Chipolete con 10, la tiene Buscán, metió al centro, está despejando Medina, le quedó Javier López, Jiménez, se fue cerca, Alaniz, otra vez para Pagani, metió al centro, Jiménez que gana, por arriba del travesaño, excelente, la chilena de Jiménez por ahora, solamente por ahora el partido está 0 a 0, levanta López, Piquelé López, levantó la pelota ahora para Jiménez, está Jiménez, se perdía el primero instituto porque no estaba en posición adelantada, el número 9, le quedó a Divón y se viene Chipolete en busca del primero, la pelota para el chiquito, se viene el primero, está despejando Cabrera, cuando se viene la contra, se equivoca el arquero Jornos, gol, gol, de instituto, lo hizo el número 10, Claudio, se ría por el partido, 1 para instituto, 0 para Chipolete, Amaga de Bonis, queda Buscán en el camino, mete el centro para Benítez, gol, 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 de Chipolete, de Rionegro, a Reseño Benítez, por el empate, a la Nis que toca con Maldonado, la ganó López, se viene López, le va a entrar López, el toque para Serría, gol, gol, de instituto, lo hizo el número 10, Claudio, se ría, Fernández que pone el pase para Jiménez, se viene Jiménez, Maldonado que se escapa, solo Jiménez por el medio, está Maldonado, gol, gol, de instituto de Córdoba, lo hizo Daniel Jiménez, y final de este encuentro.